Alejandra Ortiz, Alejandra Ortiz es estudiante de la maestría de matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y con ella hemos estado trabajando algunos temas numéricos sobre patrones de Turing en dominios con curvatura. Muchísimas gracias Alejandra por tu participación, adelante. Bueno, pues hola, ya me presentaron, yo soy Alejandra y pues les voy a platicar sobre uno de los proyectos que he estado desarrollando que es sobre patrones de Turing en dominios con curvatura y dominios crecientes. Bueno, primero se preguntarán como qué son los patrones de Turing. Los patrones de Turing son patrones que surgen de un sistema de reacción-difusión que bajo ciertas condiciones generan patrones. En estos participan al menos dos sustancias químicas y pues forman patrones visibles como los que estamos viendo aquí. Algunos son bastante atractivos y otros, claro, son mucho más comunes, como simples puntos o rayas. Y bueno, también se preguntarán por qué se llaman patrones de Turing. Se llaman así debido a Alan Turing, que en uno de sus proyectos fue el primero en plantear un modelo matemático para la formación de patrones espaciales en sistemas biológicos. Turing afirmó que los patrones espaciales surgían como resultado de una inestabilidad en un mecanismo tipo reacción-difusión para dos sustancias químicas. En el sistema de reacción-difusión que Turing propuso, la que ahora llaman inestabilidad de Turing, consiste en que sin ausencia de difusión, el sistema de ecuaciones tiene un estado estacionario estable ante la presencia de difusión. Y bajo ciertas condiciones, se producirán inhomogeneidades espaciales, que son los patrones espaciales. Esto es contraintuvo porque la difusión suele ser un proceso de estabilización y homogenización. Pero Turing demostró que a partir de la interacción de dos procesos estabilizadores, surgió una inestabilidad. Al final, el trabajo de Turing tuvo un gran impacto y sigue siendo relevante hoy en día, con una gran cantidad de aplicaciones a sistemas biológicos, ecológicos y químicos. Y bueno, también como que los patrones de Turing son importantes debido a que podemos observar ejemplos de patrones espaciales en un amplio rango de especies y organismos. Por ejemplo, en el pelaje de los mamíferos, en la disposición de los fóliculos capilares, en la pigmentación de conchas marinas, de peces tropicales, etcétera, etcétera. Y bueno, estos patrones en la piel son características destacadas de muchos animales y tienen funciones importantes en la comunicación, camuflaje, reconocimiento de parentesco, selección natural, elección de pareja, lo que les da como un alto significado evolutivo. Entonces, hasta el momento se ha visto que los modelos de reacción y difusión tienen limitaciones inevitables para describir muchos fenómenos en las ciencias biológicas y químicas. Y una buena manera de generalizar estos sistemas y darle muchas más aplicaciones es tomar en cuenta el crecimiento del dominio y la curvatura misma del animal. Entonces, como que al tomar en cuenta esos fenómenos, podemos describir mejor algunos fenómenos de las ciencias biológicas y químicas. Y bueno, entonces, el proceso y metodología para obtener los patrones de Turing en el sistema de acuerdo con Turing es que primero necesitamos encontrar las condiciones para la estabilidad en ausencia de difusión y luego necesitamos encontrar las condiciones para la inestabilidad en presencia de difusión. Y luego ya con estas condiciones, seleccionamos los parámetros que permiten la formación del patrón y ejecutamos la simulación. A partir de las simulaciones, podemos corroborar los resultados y estudiar visualmente los efectos del crecimiento y de la curvatura. Ahora les voy a platicar un poco sobre qué son los sistemas de reacción-difusión. Un sistema de reacción-difusión es un modelo matemático que describe la dinámica de cómo la concentración de una o más sustancias varía en el tiempo y el espacio bajo la influencia de dos términos. Uno de reacción, en el cual la concentración incrementa o disminuye con la interacción local y otro de difusión, que hace que las sustancias se dispersen en el espacio. Ese trabajo aborda el modelo para dos especies químicas que tiene esta forma. Y para las funciones F y G, usamos la cinética propuesta en el modelo de reacción-difusión llamado BBAM, que en su forma adimensionalizada. Este modelo contiene los parámetros A, B, C, D y H, en donde A, B y H son los coeficientes de los términos lineales, C es la fuerza relativa de los términos cuadráticos y D es la difusión para nuestra sustancia B. Para nuestro sistema también vamos a tomar en cuenta un dominio abierto con condiciones homogéneas de Newman. Estas condiciones de frontera se eligen porque no inducen como una simetría en nuestra solución. Y bueno, ahora vamos a aplicar el análisis de Turing para generar la inhomogeneidad espacial, o sea, los padrones. Y bueno, como mencionamos antes, primero buscamos la estabilidad en ausencia de difusión, luego buscamos la inestabilidad impulsada por difusión. Eso se termina convirtiendo al final en un problema de bien valores de donde podemos obtener las condiciones para lograr la inestabilidad de Turing. Por ejemplo, específicamente en el caso de las coordenadas cartesianas, a partir del análisis de Turing obtenemos estas condiciones para lograr la inestabilidad, donde FU, FB, GU y GB son los términos de la matriz jacobiana, o sea, es decir, las derivadas de F y G respecto a U y B. Y bueno, siguiendo con nuestro ejemplo de coordenadas cartesianas, ya que obtuvimos las condiciones anteriores para obtener patrones, sobre estas condiciones podemos definir algunos de los parámetros con el fin de observar el espacio de Turing, el que no es más que la región donde los parámetros aún no definidos cumplen con las condiciones. Y bueno, en este caso, es la región azul donde las condiciones se cumplen, lo cual asegura que con esta selección de parámetros se generará un patrón de Turing. Así que seleccionamos algunos parámetros en esta región y comenzamos con nuestras simulaciones. En este caso, pues nosotros usamos el espacio, este espacio de parámetros para las coordenadas cartesianas, para darnos una idea de qué parámetros podemos seleccionar para nuestro sistema. Pero este espacio de parámetros, pues claro que va a variar dependiendo de en qué coordenadas nos encontramos. Porque, pues como es una inestabilidad impulsada por la difusión, depende de la parte espacial, entonces depende de la geometría. Y bueno, en las simulaciones lo que vamos a estar observando es que comenzando con una distribución casi homogénea, las sustancias se difunden y reaccionan hasta confinarse en una región del espacio y formar patrones. Y bueno, ahora vamos a ver algunas de las simulaciones. Todas las simulaciones se hicieron en el programa de Wolfram Matemática. Fueron solucionadas por medio del método de los elementos finitos. Aquí me parece como importante mencionar que matemática es un lenguaje de programación de alto nivel. Esto significa que, por ejemplo, no es necesario programar de cero la solución por elemento finito, sino que ya tiene funciones que se encargan de esto. Lo malo de esto es que estas funciones no son open source, entonces no se saben ni se tienen acceso a los detalles finos de las implementaciones de los métodos utilizados. Y bueno, todas las simulaciones, el código sigue la misma estructura. En todo se declara la ecuación, las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, luego las condiciones periádicas, en caso de que apliquen, y se pide la solución con sus especificaciones. Primero veremos la solución en el cuadrado, que para la parte de difusión, se utiliza la aplación en coordenadas cartesinas, el que vemos siempre. Y bueno, vamos a ver rápido el código. Para la solución del sistema en un dominio cuadrado o rectangular, lo primero que debemos hacer es declarar el sistema. Aquí lo declaramos. Y dentro del sistema se especifican las condiciones de frontera. En este caso son condiciones de Newman. Aquí las estamos viendo. Y estas condiciones de frontera se especifican como un término extra en nuestra ecuación. Después especificamos las condiciones iniciales y solicitamos la solución. En este caso estamos pidiendo que la solución sea por el método de los elementos finitos y estamos especificando también el tamaño de la malla. Y bueno, se preguntarán por qué estamos usando elemento finito. Podríamos estar usando diferencias finitas o cualquier otro, pero principalmente la escogimos porque tiene la ventaja de que la malla puede construirse sobre dominios arbitrarios. Y por esto se puede aplicar con mayor facilidad en distintos dominios. Y bueno, al final el código nos dará algo, esto. Y ahora pasemos al dominio circular, en donde para la parte difusiva se utiliza la plasiana en sus coordenadas polares. El código será exactamente igual. Primero especificamos la ecuación con sus condiciones de frontera añadidas. Y después declaramos las condiciones iniciales y solicitamos, pedimos la solución. Y así van a ser todos los códigos. Al final, pues el código nos va a llevar a algo más o menos así. Y el caso del cono está un poco más complicado porque se trata de hacer algunas proyecciones. Pero al final termina siendo lo mismo. En este caso se utiliza la plasiana en coordenadas cónicas. Y lo que se hace es exactamente lo mismo. Especificamos la ecuación con nuestras condiciones de frontera. Luego declaramos las condiciones iniciales y aquí está como lo extra. En este caso, pues tenemos que especificar que estas fronteras son periódicas. Entonces, eso lo hacemos con una transformación geométrica. Y después de eso ya pedimos la solución sobre nuestro dominio. Todo esto nos da el siguiente, este resultado. Y el caso del cilindro igual es parecido. Aquí en este caso se utiliza la plasiana cilíndrico y se especifican pues las condiciones de frontera apropiadas, de frontera periódica apropiadas. Y nos da esto. El caso del toro es igual muy parecida. Utilizamos la plasiana toroidal, las condiciones periódicas a los dos lados y a los arriba y abajo. Y obtenemos esto. El caso de la esfera igual. Aplicamos la plasiana esférico y especificamos las condiciones de frontera adecuadas. Con eso podemos obtener esto. Y bueno, el caso del puro recto que es como, es una esfera incompleta. Este caso se resuelve igual que la esfera. Se utiliza la plasiana esférico. Pero en este caso lo que va a cambiar es la especificación del dominio. Por ejemplo, aquí solamente les estoy mostrando ya la última parte donde pedimos la solución. Y aquí, en este caso, vamos a pedir que phi vaya solamente de 0 a 2. A pi entre 2. Y no de 0 a 2 pi, como sería para la esfera completa. Listo. Y esta será la solución. Bueno, que ya nos había enseñado un poquito de esto, Aldo. Y el caso del puro constricto es igual. Únicamente lo que varía es que en este caso, la región de solución se especifica paramétricamente. Por lo que la plasiana que se utilizará es el operador de la plas Beltrami, que es una extensión de la plasiana a funciones reales definidas sobre una variedad. Entonces, para estas simulaciones nos inspiramos en los artículos del doctor Chacón. Y bueno, aquí la región se especifica de una forma un poco diferente usando la función de región paramétrica. Donde el mismo nombre de la función dice, es lo que estamos haciendo es especificar la región de una forma paramétrica. Así que esta será nuestra región de solución, donde la curva se añade por medio de la plasiana o esférico. Y bueno, la solución para este problema se ve más o menos así. Primero definimos la región. Luego definimos la ecuación con nuestras condiciones de frontera. Luego las condiciones iniciales y solicitamos la solución sobre nuestra región. Y nos queda la solución así. El caso del poro tortoso será exactamente igual. Necesitamos parametrizar el dominio y se utiliza el operador de la plaza del trámino. Así se ve la solución. Lo más importante de estas soluciones parametrizadas es que se puede realizar la simulación sobre cualquier región parametrizable. Eso puede tener bastantes aplicaciones de gran interés. Y bueno, una extensión natural de los patrones de Turing son los patrones de Turing en dominios crecientes. Porque la teoría de Turing normalmente se utiliza para modelar los patrones en los animales. Pero los animales suelen crecer. Entonces un mejor modelo incluye un dominio en crecimiento. Por eso resulta como interesante incluir el factor de crecimiento. Y bueno, la idea de estas simulaciones surgió del paper del Dr. Plaza, que es como del 2004. Y estas, por ejemplo, son algunas de sus simulaciones que se incluyen en este paper. Y ahora vamos a ver qué pasa si hacemos crecer el dominio. Primero nos vamos a enfocar en el dominio isométrico, donde el objeto crece proporcionalmente. O sea que no hay una alteración de la forma. Es importante mencionar como que, aunque esta suposición de crecimiento isométrico no siempre es biológicamente apropiada, es conveniente estudiarlo porque puede presentar un buen modelo para algunos animales. Y bueno, todos los cálculos, para todos los cálculos aquí mostrados, elegimos una función de crecimiento lineal. Y todos serán un poco abruptos. O sea que serán pasos un poco grandes de crecimiento, pero por supuesto que eso se puede modificar de acuerdo a las simulaciones que se necesiten hacer. El crecimiento va a estar discretizado. Y en este caso, las condiciones iniciales para un tamaño van a estar dadas por el estado estable del anterior tamaño. O sea, el tipo final del dominio anterior actúa como un prepatrón en el nuevo dominio. Y bueno, primero veamos el caso del cuadrado. Aquí tenemos una serie de patrones obtenidos numéricamente en un dominio cuadrado creciente. Podemos observar cómo a medida que el dominio crece, más y más estructuras emergen de forma radial. Y bueno, luego para el caso del disco, observamos que a medida que el dominio crece, emergen más puntos de forma radial, tratando de cubrir todo el espacio disponible. Y en el caso de la derecha, aparecen más rayas horizontales a medida que el disco va creciendo. Y bueno, para el caso del cono, también podemos observar cómo a medida que el dominio crece, más puntos y rayas emergen y se acomodan rellenando el espacio. Ahora veamos el caso de la esfera. En este caso, el crecimiento también está discretizado y cambiará. En este caso, no se van a agregar nuevos dominios en blanco, sino que, por así decirlo, el nuevo dominio está dado por el estado estable del dominio anterior, pero expandido, como si estuviéramos inflando un globo. Y las simulaciones se verán así. En este caso, observamos que hay dominios donde los patrones son más estables que en otros. Y bueno, en el caso del toro, también el crecimiento está dado por este, por así decirlo, inflamiento. Y las simulaciones también nos dejan observar este efecto del dominio sobre la estabilidad irregular del patrón. Esas simulaciones, sobre todo, nos permiten ver el efecto del dominio y la curvatura. Y bueno, ahora iremos como un poco más allá, intentando hacer algunas simulaciones con crecimiento alomérico. El crecimiento alomérico es cuando no todo crece al mismo ritmo. Por ejemplo, en los humanos, nosotros tenemos diferentes velocidades de crecimiento en las diferentes partes del cuerpo. En este, por ejemplo, en este ejemplo es interesante ver la comparación de dos crecimientos diferentes, que a pesar de tener los mismos parámetros, al crecer de forma diferente, generan patrones completamente diferentes. Luego tenemos el caso del cilindro, cuando solamente crece en su altura. Observamos que para un tamaño muy pequeño se obtiene una estructura desorganizada. Y a medida que el dominio crece, más líneas aparecen y se ordenan de forma ordenada. Y bueno, en este trabajo se implementaron, ya para terminar, como conclusiones, en ese trabajo se implementaron y resolvieron las ecuaciones de reacción-difusión con el modelo BBM para obtener como solución patrones de Turing en diferentes dominios con curvatura, incluyendo dominios crecientes. Los resultados de este trabajo pueden enriquecer la investigación de la formación de patrones, ya que la curvatura y el crecimiento de dominio tienen un papel importante en la formación y selección de patrones. Y, pues, por ejemplo, diferentes curvaturas nos dan diferentes soluciones y diferentes patrones. Al final, la idea de trabajar en todas estas simulaciones es relacionarlo con algunos trabajos previos, por ejemplo, algunos de los que ya mencioné durante la presentación, o con muchos más trabajos que están relacionados a curvatura y crecimiento de patrones de Turing. Y, pues, eso nos puede servir para resolver y explorar las diferentes áreas de oportunidad que se ofrecen. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y cualquier sugerencia, pregunta, es bienvenida. Muchas gracias. Alejandra, no sé si tengan algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta para Alejandra, con toda compensa, abran su micrófono. Yo tengo una pregunta, Aldo. Claro que sí, profesor. Adelante. Sí, este, muy buen trabajo, Alejandra. Este, te felicito, está muy interesante lo que estás haciendo. Este, bueno, me surge la pregunta acerca de, por ejemplo, en el caso de la esfera, sabemos que la parametrización es singular en los polos de la esfera. Imagino que en el cono también, en la parte del vértice del cono, ¿no? La pregunta es, matemática, ¿tienes que hacer algo específico en tu programación en matemática para lidiar con esas singularidades o matemática le puede dar la vuelta a ese tipo de cosas? Pues, bueno, sí tenía muchos problemas también matemática para resolver específicamente en los polos. Lo resolvimos de dos formas diferentes. Una fue haciendo como una transformación lineal que dijera que toda, por ejemplo, ya cuando descendemos la esfera, que se ve como el rectángulo con las, así pegando los extremos, hicimos una transformación lineal para que dijera que toda la línea superior era un mismo polo. Pero también intentamos hacerlo cuando se ignora por completo una fracción muy pequeña del polo, como para que no cause esos problemas numéricos. Y en las dos simulaciones nos daba exactamente lo mismo. Entonces, como que había formas de evitarlo, pero sí, o sea, tratar con esos polos es muy pesado al final. Ok, bueno, sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta. Diego, Diego, que el profesor Pavel tiene la mano levantada. Profesor. Sí, muchas gracias por tu plática, Alejandra. Muy interesante. No conozco mucho del tema sobre los patrones de Turing, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, desde el principio, cuando mencionas el caso del cuadrado, con el ejemplo prototípico que mencionas, que las franjas, digamos, se muestran en una sola dirección, digamos, rompiendo completamente la simetría del cuadrado. ¿Hay alguna razón, digamos, no sé si son las condiciones iniciales de frontera, que hace que las franjas, digamos, ocurran en una dirección con respecto a las demás? O también, digamos, me llama la atención que en otro ejemplo, creo que ya en el caso del crecimiento, ahí sí se muestra la simetría del cuadrado, ¿no? Digamos, por lo menos que si rotas el cuadrado en 90 grados, o se preserva más o menos la forma de los patrones. ¿Sí puedes comentar al respecto? Bueno, aquí el experto en eso de el patrón que se genera es Aldo, y nos puedes decir así cuántas líneas seguramente se generan, y con qué tienen que ver específicamente. Pero normalmente tienen que ver con las funciones de la solución, como, bueno, seguramente Aldo nos puede decir más. Tú puedes, Alejandra, yo te ayudo. A ver, lo voy a intentar porque... Pues hay un número como, cuando se hace en una dimensión, podemos saber exactamente como cuántas ondas de la función de onda van a caber en nuestro dominio. Entonces, por ejemplo, ahí ya sabemos que van a aparecer determinado número de rayas en una dimensión. También se podría hacer de forma muy difícil en dos dimensiones, pero, o sea, al menos yo sé que hasta ahorita determinar en dos dimensiones como exactamente qué patrón vamos a obtener está muy difícil. Aunque normalmente sí se puede como establecer un prepatrón que va a guiar más o menos hacia donde queremos las rayas, por ejemplo. Pero sí es como el problema. Bueno, perdón que meta mi cuchara aquí. Pero bueno, efectivamente, profesor Pablo, para romper la simetría en algo que es completamente simétrico, las direcciones X y Y de un cuadrado, tiene que ser a través de las condiciones iniciales que definió Alejandra de antemano, o el crecimiento te da una dirección preferencial en la cual crecen los patrones. Entonces, cuando uno no pone de antemano ningún elemento para que se rompa una simetría, lo que pasa en las simulaciones, como empiezan con ruido aleatorio, es que algunas veces el patrón es así, algunas veces el patrón es así, o dependiendo las condiciones de frontera, incluso el patrón puede quedar de esta manera, pero es ya completamente basado en la aleatoriedad de la condición inicial. Perdón que haya metido mi cuchara. Muchas gracias a los dos. Gracias. Veo que Azaeli levantó la mano. Sí, bueno, pero ya, este, nada más, lo que me gusta, está muy bonito todo lo que muestran las simulaciones. Lo que me queda duda es, este, entonces prácticamente, lo que te preguntó el doctor Héctor, entonces digamos que lo que estás haciendo es aproximarte lo más cercano que puedes a los polos, pero no llegas a los polos. En una de las, bueno, es que hicimos dos exactamente, justo para ver eso, como qué pasaba si nos aproximábamos al polo sin llegar, y hicimos, les voy a compartir rápido la pantalla. Nada más para... Tenemos tiempo, vamos bien. Aquí está, aquí está. Ese fue, bueno, no sé si se alcanza a entender. Pues una de las condiciones de la esfera es hacer estas condiciones de los lados periódicas, pero la otra condición es que pusimos, o sea, tomando en cuenta todo el polo, o sea, llegando hasta el polo, es que le aplicamos una transformación extra donde le indicábamos a matemática que eso sí se puede hacer, que toda esta, todo este borde corresponde como a un mismo punto. Entonces, es como si tuviéramos condiciones de frontera periódicas, sobre todo a la de esta, sin llegar a que fueran condiciones de Dirichlet donde forzáramos un valor, solamente indicándole que todo debía de tener el mismo valor. Así fue como lo solucionamos. Ajá, como es como si le pusieras condiciones Dirichlet. Y ahí, entonces, no estás considerando el operador de... Es que hoy que sí, pero ahorita estoy viendo que no, que sí estás considerando el operador de la plaza del trámine, ¿no? Sí, bueno, para el caso de la esfera, no fue necesario, porque ya viene como definido hasta, hasta ese operador de... Pero sí lo usamos para ello cuando se tenía que hacer la, la función parametrizada, por ejemplo, para el polo constricto, sí usamos el operador de la plaza del trámine. Pero para la esfera no fue estrictamente necesario. Vale. Muchas gracias. Gracias, gracias a Zayli. Guillermo, ¿tienes una pregunta? Por favor. Sí, gracias. Igual, está bastante bien tu trabajo. Yo tengo una duda sobre las condiciones en los poros. o sea, si pusiste condiciones reflejantes en las, en todos lados, digamos, en el poro. ¿Por qué? ¿Condiciones reflejantes? Sí, ¿cómo se llaman esas? Bueno, en el... La de Neumann, ¿no? Ajá. Ah, sí. ¿Pero constricto? ¿Y eso, Guillermo? Sí, sí a todos, ¿no? Porque las condiciones, o sea, todas las fronteras, pues digamos, cuando el flujo llega ahí, pues tiene que rebotar, ¿no? Para... Sí, para que no se salgan, ¿no? Por eso. Ajá. Sí, sí. Sí, por ejemplo, bueno, aquí, las condiciones de Neumann se agregan como si fuera un término extra, pero así le indicó que, por ejemplo, aquí, ese ya es para, ese es el del poro constricto, creo. Sí, es el poro constricto, y pues lo que, lo que le indico es que son condiciones de Neumann sobre, sobre los polos y sobre la parametriz, como sobre nuestro, nuestro boundary, pero en la parametrización. Aquí se lo estoy indicando, que específicamente, pues sobre ese, sobre esa línea parametrizada, también se consideran las funciones de Neumann, en las condiciones de Neumann. Sí, es que en la simulación que pusiste, este, no sé, yo, yo pensé como que, que tuviera una, o sea, que fueran periódicas o algo, ¿no? Por la simetría que tiene, pero, entonces, sí, 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 digo, se imaginaba que está reflejado, pero bueno, no, si están bien las, las condiciones de la frontera, ok. Yo creo que la, o sea, esa simetría más bien tiene que ver con la misma forma, ¿no? del dominio, como que lo, lo, influye a que sea tan simétrico. Ya, ok. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandra, por tu participación, bastante interesante, y si les parece bien, pues vamos a presentar la siguiente charla. vamos a presentar la siguiente charla. Quasi, a,